Antes de finalizar la guerra civil, miles de andaluces y andaluzas abandonaron España con la esperanza de volver pronto, pero la situación se complicó al estallar la Segunda Guerra Mundial. La situación de muchos de estos republicanos se volvió todavía más difícil al acabar como prisioneros en los campos de concentración de la Alemania de Hitler. Allí fueron tratados como apátridas, rechazados por su propio país y sufrieron hambre, enfermedades y muerte. Este año 2022 se cumplen 77 años de la liberación del campo de Mauthausen, uno de los lugares de la barbarie nazi. ¿Qué tal están? Sean bienvenidos. Una semana más a la memoria. Vean ahora en titulares las propuestas que hemos preparado para el programa de hoy. Historiadores e investigadores han estudiado el perfil de los deportados andaluces que llegaron a Mauthausen. Su origen social preponderante era el campesinado. Eran hombres jóvenes, entre los 20 y los 30 años, que combatieron en la guerra civil y cruzaron la frontera para entrar en Francia en el invierno del año 1939. La historia de las cuevas cantera de la Sierra de San Cristóbal, en el puerto de Santa María en Cádiz, se pierde en la memoria del tiempo. Es posible que los sillares más antiguos del yacimiento fenicio del castillo de Doña Blanca procedan de alguna de estas cuevas artificiales creadas por el hombre. El arte de construir muros en piedra seca es tradicional en zonas rurales de España y de otros países europeos. En noviembre del año 2018, la piedra seca fue incluida por la Unesco en la lista representativa del patrimonio cultural y material de la humanidad. A lo largo de la historia, alrededor de la ciudad de Jaén, privilegiada por la abundancia de manantiales y la presencia de la Sierra Sur, se desarrolló una tipología de vivienda dedicada unas veces a la producción olivarera y otras, las más al descanso y el ocio. Las caserías han marcado un estilo de vida tradicional que hoy día perdura en la memoria. Dibujantas no es solo una mirada a un mundo en el que las mujeres no necesitaban cuotas para desarrollar una creatividad admirable. Es también la vigencia de un periodismo que todavía resiste en el papel y la estética. La exposición, iniciativa del diario ABC, reivindica el papel de la mujer en la ilustración española. Fernando Palatini Garfias fue uno de los grandes músicos españoles del siglo XIX. Virtuoso del violín, compositor, pedagogo y director de orquesta y coro, dejó como legado un catálogo de piezas inéditas para violín y piano dedicadas a la música de salón propia del final del siglo XIX. Saludamos al invitado al programa de hoy, Ángel del Río Sánchez. Es profesor de Antropología Social en la Universidad Pablo de Olavía de Sevilla. Es miembro del Consejo General del proyecto Todos los Nombres, una base de datos sobre la represión franquista en Andalucía, accesible a través de Internet. Sus investigaciones se han orientado en estas dos últimas décadas al estudio de los movimientos sociales y más específicamente a la recuperación de la memoria histórica, en materia sobre la que tiene varias publicaciones y ponencias presentadas en congresos científicos nacionales e internacionales. Profesor, bienvenido a La Memoria. Hola, un placer, encantado. El drama de la deportación de los republicanos y antifascistas andaluces y españoles a los campos nazis sigue siendo un tema muy desconocido para buena parte de la población. Ni siquiera el despertar en estas últimas décadas y la extensión de la memoria del holocausto en todo el mundo, España incluida, ha logrado sobreponerse de una vez por todas al olvido que existe sobre nuestros paisanos deportados. Efectivamente, en el imaginario social predominante aquí en Andalucía y en España, se tiene la idea de que los campos nazis fueron ideados para el exterminio del pueblo judío en exclusividad y generan contrariedad, sorpresa, estupor, cuando la gente se entera de que en esos recintos siniestros hubo personas que se llamaban Pepe, que se llamaban Antonio, que se llamaban Juan, que se llamaban María, que en Auschwitz, Buchenwald, Dachau o Mauthausen existían esos nombres, que iban con reídos trajes a raya y que hablaban acento andaluz de la Campiña de Córdoba, de la Vega de Granada o del Levante almeriense. Y llama todavía más la atención de que en muchas localidades de Andalucía, hoy día, estas personas sean perfectamente desconocidas. Incluso hay muchos pequeños pueblos donde el anonimato no existe y donde hay una presencia importante de deportados que son totalmente desconocidos para la población local. Ellos se deben en buena medida también a la sangría que hizo los procesos de inmigración en Andalucía, que se llevó a más de dos millones de andaluces entre los años 50 y 60 y que afectó principalmente a la familia republicana y que dejó una evidente pérdida de la memoria en esos lugares. De hecho, yo muchas de las entrevistas que he hecho han sido con andaluces descendientes que viven en el Bajo Llobregat, en Santa Coloma y en distintas localidades barcelonesas. Miles de españoles que habían marchado a Francia ante el avance de las tropas de Franco pasaron por los campos de refugiados del sur del país galo. Después prestaron servicio en las compañías de trabajadores extranjeros, en la construcción sobre todo de defensas francesas en la frontera con Alemania. Unos 7.000 cayeron en manos de los nazis cuando estos tomaron aquel país Francia. Los otros 2.000 hasta completar los 9.000 deportados. No combatieron con picos y palas, sino con las armas. Lucharon junto a la resistencia francesa o se alistaron en la legión extranjera. Inicialmente se respetó su condición de prisioneros de guerra, pero finalmente este estatus no se mantuvo. El régimen de Franco les negó la nacionalidad española. Pasaron entonces a ser ciudadanos sin patria y sin derechos. Por acuerdo de las autoridades españolas y alemanas, fueron deportados a los campos de trabajo de Austria, a Mauthausen y a otros destinos de la macabra red de campos nazis. Al ocupar Alemania a Francia entre los años 1940 y 1945, profesor, se produce el traslado de los presos a los campos de exterminio del Tercer Reich. Comunicaron con Franco las autoridades alemanas para decirle que tenían a todas esas personas. El caudillo respondió que si se habían ido a España ya no eran españoles. Efectivamente, hubo relación entre Alemania y España, eso está documentado, a través del todopoderoso por entonces ministro de la Gobernación, que era el cuñadísimo Serrano Suñer, cuñado de Franco, y el ministro de Asuntos Exteriores de Alemania, Von Ribbentrop, que entraron en contacto y decidieron la suerte de todos esos españoles. Hay que decir que a nivel jurídico no dejaron de ser españoles, porque en Naciones Unidas en aquella época los únicos que consideraba apátridas, digamos como colectivo, eran los armenios y los que se llamaban los rusos blancos. Pero bueno, lo que sí es cierto es que estos españoles fueron desamparados, o sea, no el Estado español, el gobierno español de la dictadura de Franco no hizo nada por ellos, o sea, la suerte estaba vendida. Y hay que decir también que en casi todas las entrevistas que he hecho yo es muy recurrente, aunque no hagan la pregunta, todos los supervivientes decían el responsable de nuestra deportación fue Franco. O sea, lo querían dejar bien claro para que quedara constancia. Más de 1.500 andaluces fueron apresados en los campos de concentración nazis durante los años de la Segunda Guerra Mundial. Un millar dejaron sus vidas en aquellos recintos del horror ideados para degradar la condición humana hasta las cotas más inimaginables. El libro Andaluces en los campos de Mauthausen restaura la memoria perdida de aquellos cuyas vidas saciagas se perdieron en el horror de los campos de exterminio de la alemana nazi a miles de kilómetros de su paisaje natal y de sus seres queridos. Los testimonios recopilados por sus autores, Sandra Checa, Ángel del Río y Ricardo Martín, revelan que varias décadas después, todavía en muchos hogares y pueblos andaluces, se ignora la dramática suerte que corrieron estos vecinos tras su deportación o su desaparición. El primer español muerto en Mauthausen fue un andaluz, José Marfil Escalona, natural de Fongirola, en Málaga, matriculado con el número 3.394. Tenía 52 años cuando falleció el 26 de agosto de 1940. El grueso de los deportados españoles le dedicó un valiente y emotivo minuto de silencio. Con esta acción, los presos querían simbolizar que aunque les habían dado un número y arrebatado el nombre al entrar en Gursen, no se habían convertido en animales sin memoria. El libro reúne documentos históricos e investigaciones sociológicas, testimonios de vida, biografías y retratos, además de una ardua relación de los andaluces deportados a los campos de exterminio. En la lista no solo aparecen los que perdieron la vida en Mauthausen y sus campos anejos, sino también los supervivientes y los trasladados a otros campos. El nombre de Mauthausen va parejo al de otros campos de espantosa celebridad como Dashao Buchenwald. Allí, a ese agujero negro, profesor verdadero vientre de la bestia nazi, fueron a caer la mayoría de los republicanos españoles capturados en Francia. Muchos eran andaluces de diferentes provincias. Sí, digamos, la sociología de la deportación afecta a todas las provincias, unas más que otras, precisamente las provincias que cayeron, o las comarcas más bien, que cayeron muy pronto en manos de los sublevados, son los que menos aportan. Por eso Sevilla y Cádiz, teniendo numéricamente mucha población, son provincias que tienen menos deportados en los campos, porque quedaron muy pronto en manos sublevadas. Sin embargo, en el resto de Andalucía, muchas de estas provincias, los jóvenes fueron llamados a quinta y combatieron en el ejército republicano, porque la mayoría de los deportados andaluces y españoles fueron combatientes en la Guerra de España, por lo tanto, estuvieron en los distintos frentes de guerra y el último frente donde estuvieron forzosamente les pilló en Cataluña, cuando se rompió ese frente, que se quedó separado de la República, a ellos les pilló en Cataluña y por eso pudieron huir para Francia, los que se quedaron en territorio republicano y peninsular, pues no pudieron huir a Francia. Historiadores e investigadores han estudiado el perfil de los deportados andaluces que llegaron a ese campo de concentración, a Matoausen, eran hombres jóvenes, entre 20 y 30 años, que combatieron en la Guerra Civil, como ahora explicaba el profesor, cruzaron la frontera después de la caída de Cataluña y más tarde entraron en Francia, huyendo del terror en el invierno del año 1939. El origen social preponderante era el campesinado. Córdoba, con 264, es la provincia de la que procedía el mayor número de fallecidos andaluces en estos campos de concentración. Lechigue, Granada, con 189, Málaga, con 187, Almería, con 169, Jaén, con 144, Sevilla, con 89, Cádiz, con 64 y, por último, Huelva, con 11. Todos estos ciudadanos sufrieron las consecuencias del genocidio nazi en el campo de Matoausen y en otros subcampos que dependían de éste, por ejemplo, Steyr, Temberg o Gusen. Sí, hay que entender que Matoausen era un complejo concentracionario, no era sólo el gran campo de Matoausen central, sino que tenía por toda Austria, que en aquella época estaba anexionada a Alemania, tenía todo un complejo de red de subcampos y de comandos que se utilizaban para explotar la mano de obra de los deportados y en todos esos campos, pues, en esos subcampos hubo muchísimos españoles. De todas maneras, hay que decir, porque ha dado la cifra de víctimas fallecidas, que hay mucho, un número todavía indeterminado de andaluces y de españoles que murieron las semanas posteriores a la liberación. De hecho, yo los que he entrevistado pesaban 35 y 40 kilos en el momento y me decían, si la liberación hubiera durado una semana más, no estaría aquí para contarlo. Pero los que no sabemos cuántos, no consta como muertos en deportación, pero hubo muchos que por las terribles secuelas físicas y psíquicas, no resistieron a las semanas posteriores a la liberación y murieron, aunque no consta como ellos. El Ministerio de los Excombatientes y de Víctimas de la Guerra en Francia envió a nuestro país, a España, los avisos oficiales de decesos de estos fallecidos de nacionalidad española en los campos de concentración nazis. La entrada de esta documentación en el Registro Civil Central en España debió de realizarse a mediados de los años 50. En ese registro se asientan las actas de nacimiento, matrimonio y fallecimiento de españoles fuera del territorio nacional. En el año 2006, el Gobierno dio el primer paso para recuperar la información de los españoles deportados a campos de concentración. Se creó entonces un portal web amparado por el Ministerio de Cultura. Trece años más tarde, en 2019, el Boletín Oficial del Estado publicó el listado de 4.427 españoles muertos en los campos de concentración de Mauthausen y Gusen con el objetivo de reparar la identidad y los derechos de los deportados también facilitar a las familias su registro como fallecidos. Durante estos años, los datos de los españoles que murieron en Mauthausen y Gusen entre esos años 1940 y 1945 estuvieron arrinconados. Los libros y en estanterías de la Oficina Central del Registro Civil en Madrid. ¿Es cierto que estos archivos fueron ocultados, olvidados a propósito? Bueno, no exactamente eso porque nosotros en Amical de Mauthausen tenemos constancia de que alguna familia recibió una notificación del Ministerio de Justicia en aquellos años comunicándole el fallecimiento de su ser querido. Pero eso no fue desde luego un hecho sistemático por parte del Ministerio de Justicia, ni mucho menos. Bueno, era importante saber que habían fallecido lógicamente para que las familias pudieran consumar un duelo porque muchas no sabían dónde estaban sus seres queridos sino también porque podían acceder a unas indemnizaciones del gobierno alemán a las viudas y después más tarde el Estado francés a los huérfanos. Pero eso no se hizo sistemáticamente desde el gobierno español, ni mucho menos. La mayoría de familias han accedido a esa información a través de la Cruz Roja por que ellas se han movido y sobre todo por la labor que han hecho las asociaciones de deportados. La Amical de Mauthausen se fundó en 1962 precisamente para informar a las viudas de que tenían esos derechos y para articular el colectivo de republicanos y de la memoria de la deportación. Igualmente en Francia la Federación Española de Deportados e Internados Políticos o la Amical de Mauthausen, francesa, también gestionaron este tipo de ayudas y de información para que pudieran acceder a esas indemnizaciones. En la ciudad de Ravensbrück, a 90 kilómetros de la ciudad de Berlín, los nazis hicieron construir en el año 1939 el único campo de concentración exclusivamente dedicado a las mujeres. Ravensbrück significa en alemán puente de los cuervos. En aquel campo de concentración se escuchaba siempre el gran nido de esos pájaros negros que acudían al lugar atraídos por el olor a carne quemada que salía de esos cuatro hornos crematorios. Aunque transcurrido un tiempo la mayoría de mujeres que entraban en Ravensbrück eran trasladadas a otros campos, unas 50.000 prisioneras perecieron allí a causa de las durísimas condiciones a las que estaban sometidas y otras 2.200 fueron asesinadas en sus cámaras de gas. En total, unas 132.000 mujeres procedentes de 40 países padecieron humillaciones y atrocidades, entre ellas un grupo de varias mujeres de nacionalidad española. No sé por qué de la deportación femenina, profesor, siempre se habla menos. Sufrieron todos, hombres y mujeres, pero ahí precisamente habría que añadir otros sufrimientos adicionales, por ejemplo, los que se desprenden de su propia condición de mujer. Experimentos médicos, esterilización, eliminación de sus hijos ante su presencia, incluso la prostitución. Sí, no voy a negar el sesgo androcéntrico que existe en las ciencias sociales y en los científicos sociales a la hora de orillar las cuestiones de género y la historia de las mujeres, pero también podría añadir que en ese campo de Rabenbrück las mujeres que estaban deportadas lo fueron por su consideración para el gobierno del Tercer Reich de antisociales. Estamos hablando de gitanas, de prostitutas, de lesbianas, de madres solteras y tal, y eso también hay que decir que ha generado menos atención que un preso político, un prisionero político, a los cuales ha tenido más pedigrí a la hora de la investigación. El número de españoles, Rabenbrück se destruyó la documentación, apenas hay fuentes para su estudio, y hemos contado con los testimonios de las españolas supervivientes. Las españolas que estuvieron en Rabenbrück, entre las que había muy pocas andaluzas, siete andaluzas, o cinco mejor, fueron por su condición de resistentes contra los nazis. Llegaron tarde, a partir del 44, a los campos nazis, pero eran resistentes, habían combatido contra los nazis en la Francia ocupada y estuvieron trabajando en la industria armamentística, sobre todo dentro de los campos de concentración, y algunas de ellas después fueron derivadas a Mauthausen. Algunas sufrieron, lo que has comentado, de experimentos médicos, con la esterilización, trataban el aparato reproductivo para probar, y algunas acabaron sin poder tener hijos el resto de sus vidas. Y se da un caso, yo creo que tierno, de una deportada que fue a Mauthausen y se encontró allí con su marido, José Ester Filomena, se llamaba, Filomena Bueno, y se encontraron, pero el número es bastante menor con respecto al de los hombres. Estamos hablando de entre 200 y 300 personas, pero ya digo que las fuentes son pocas y lo que contamos son los testimonios de Neus Catalá y de algunas deportadas que han podido rehacer la historia a través de la oralidad. Juan Romero era natural de Torrecampo, en la provincia de Córdoba. Fue uno de los más de 7.500 españoles que, después de haber formado parte del ejército francés, que luchó contra los nazis, ingresaron en Mauthausen entre los años 1940 y 1942. Otros 1.800 compatriotas suyos, hombres y mujeres, serían deportados por pertenecer a la resistencia, a otros centros de internamiento, en este caso, de la Alemania de Adolf Hitler. De los 7.500 de Mauthausen, unos 5.200 solo pudieron salir de allí a través de la chimenea del crematorio, convertidos ya en humo y cenizas. Juan Romero falleció hace ahora dos años, en 2020. Tenía 101 años de edad. Él era el último español que vivió aquel infierno y que, además, pudo contarlo cuatro años antes, en 2016, Francia, su país de adopción, le nombró caballero de la Legión de Honor, reconoció su condición de deportado y sus 77 años de servicio a la República Francesa, quizás el más alto honor que puede recibir un ciudadano francés. Cuatro años antes de su muerte, en 2016, en Francia, su país de adopción, le nombró caballero de la Legión, como hemos explicado, su condición de deportado, sus servicios a la República Francesa. Es el más alto honor que puede recibir un ciudadano francés, pero a título oposto, en diciembre del año 2020, el año en el que falleció, también la Diputación de Córdoba le nombró hijo predilecto. Bueno, yo creo que todo esto visto con perspectiva produce una enorme desazón, de la falta de voluntad que ha habido por parte de las instituciones del Estado para reconocer a estas personas. O sea, que fuera Francia la que reconociera con esa máxima distinción a Juan Romero, pero también a Virgilio Peña y a otros republicanos, dicen mucho. Y aquí, desgraciadamente, y no estoy diciendo que se pudiera haber hecho en los años 80, 90, donde había muchos supervivientes todavía. Si es que cuando hubo un impulso fuerte con respecto al estudio de la Memoria de la Deportación del año 2000, tampoco se hizo del todo. Es cierto que el Gobierno de la Junta de Andalucía concedió la medalla de Andalucía a Antonio Muñoz Zamora y Joaquín Masegosa, dos almerienses supervivientes, en 1999, pero apenas tuvo eso rastro mediático, ni generó eco, ni generó noticias, ni documentales, apenas, ¿no? Y después ha habido reconocimientos por parte de ayuntamientos, en muchos casos instigados por las asociaciones memorialistas, para que sean reconocidos estas personas en sus pueblos. Se me ocurre a Eduardo Escote en Olvera, en Cádiz, a Virgilio Peña en Espejo, en Córdoba, a Alfonso Cañete en Montalbán, también en Córdoba, o José Marfío en Rincón de la Victoria, en Málaga, ¿no? Ha habido esos reconocimientos tardíos, pero hubiera hecho falta un mayor reconocimiento por parte de las instituciones públicas del Estado. Yo siempre les decía a ellos, a los que he tenido la oportunidad de conocer, Juan Camacho, que era de Gádor de Almería, digo, si en vez de ser andaluz o español, hubiera sido francés, belga o checo, tendrías un nombre de una calle y tendrías un reconocimiento en tu tierra que aquí no lo tienes. En pueblos y en ciudades de Andalucía, mediados de los años 30, cuando los futuros deportados tomaron la decisión de combatir en la Guerra Civil para defender al gobierno de la Segunda República, sus vidas cambiaron para siempre. Comenzó entonces un camino de luchas, renuncias y dolor que les condujo primero al exilio francés, más tarde a la Segunda Guerra Mundial y finalmente a caer en la maquinaria de explotación, torturas y exterminio más sofisticada de la historia de la humanidad. Los últimos andaluces de Mauthausen, dirigida por Carlos Hernández de Miguel, es un minucioso trabajo documental que relata las terribles experiencias que vivieron entre las alambradas de Mauthausen, Gusen y Wurgenwald. Otra película documental, La memoria de las cenizas, ante el director Eduardo Montero, ofrece el testimonio de cinco españoles supervivientes de aquellos campos de concentración nazis. Los supervivientes, a los que usted conoció, profesor, hicieron un juramento, dedicar sus vidas a recordar y a honrar la memoria de los millores de seres humanos asesinados en los campos de concentración. Usted tuvo la oportunidad de entrevistarlos, de hablar con ellos. ¿Quiénes eran? ¿A qué se dedicaron? ¿Y cómo sobrellevaron el trauma de la deportación y el internamiento? Bueno, yo siempre lo diré, para mí eran personas de una extraordinaria calidad humana, con un enorme sentido de la dignidad humana y gente que merece la pena darlos a conocer. No solo por la historia que arrastraban, sino que a mí me sorprendía que una vez, después de haber sufrido la guerra de España, bueno, la mayoría de ellos son nacidos en la miseria, porque son de origen muy humilde, jornalero, campesino, de haberse rebelado contra esa miseria, de sufrir la guerra de España, los campos franceses, la deportación, el exterminio. Después, cuando pueden rehacer su vida en Francia, en el exilio, siguieron siendo luchadores contra el franquismo, desde la clandestinidad, incluso viniendo a España a llevarse compañeros. Otros se fueron a América Latina, sufrieron dictaduras, igual, golpes de Estado, dictaduras, represión, y después, en el último tramo de su vida, lo dedican a la recuperación de la memoria de sus compañeros inmolados y asesinados, haciendo honor a ese juramento. Para mí, son vidas alucinantes, ¿no? Y después, una cuestión que siempre me llamaba la atención, porque ellos no te lo cuentan en las entrevistas, pero por eso es interesante entrevistar a sus mujeres y a sus hijos. Y las mujeres te decían, mi marido nunca ha acabado de salir del campo, o mi marido por las noches regresa a los campos. Por eso, de esa historia traumática no acaban jamás de desprenderse. Y sobre lo decían cuando eran nonagenarios estas personas, todavía tenían los espasmos por las noches, del sufrimiento, o como decía Simone Babli, me decía que mi marido hay cosas que no puede contar, tiene cosas que no puede contar. Solo tres días antes de la capitulación del Tercer Reich, el 5 de mayo del año 1945, las tropas aliadas del ejército norteamericano liberaron el último campo de concentración nazi del Tercer Reich, en Mauthausen. Se encontraron allí con una inmensa pancarta, escrita en castellano, que decía los españoles antifascistas saludan a las fuerzas liberadoras. Aquel histórico día de la liberación, aún seguían con vida en Mauthausen, algo más de 2.000 españoles, 500 eran andaluces. La liberación de aquel campo no significó, en ningún caso para los republicanos, el final de la guerra que había comenzado en 1936. Muchos no pudieron volver a la España del franquismo, y hubieron de encontrar asilo en otros países, sobre todo en Francia. La deportación de republicanos y de antifascistas a los campos nazis nos aproxima inevitablemente al holocausto, como excepcional acontecimiento intolerable del que se deben extraer enseñanzas. El filósofo Reyes Mate, profesor, avisa de la escasa cultura que existe en nuestro país sobre este episodio de la historia. Apenas se aborda en la enseñanza arreglada, y existe una percepción generalizada, muy distorsionada sobre esta realidad histórica. Así es, y es algo que yo vengo percibiendo en mis clases, con mis alumnos año tras año, cuando tocamos este tema. La inmensa mayoría del alumnado, la imagen y lo que sabe de lo que fue el genocidio nazi y el holocausto viene determinada por la ficción cinematográfica, en menor medida literaria. Películas como La lista de Schillinder, como La vida es bella, El pianista o El niño del pijama de rayas, por citar cuatro que se han visto muchísimo, si bien generan empatía con las víctimas, sin embargo desdibuja una realidad muy compleja, entre otras cosas porque el perpetrador, el verdugo aparece como un ser grotesco, y de hecho lo hablamos algunas veces, que a nosotros el alemán, a base de ver esas películas, nos parece un idioma agresivo, casi que se escupe cuando se habla, y que suena mal, como un ladrido, y tal. Y todo eso te hace llevar a pensar que aquello no es normal, que eso fue una anomalía en la historia, y que es muy difícil que hoy se produzca, y no es así. El holocausto y la muerte, el asesinato industrializado de millones de personas se produjo en una sociedad civilizada, de tradición cristiana, la mitad católica y la mitad protestante, y con gente normal que apoyó ese proyecto criminal. No viene del África salvaje, a ojos etnocéntricos de Europa. Eso fue posible por gente normal, eso es lo que llama Hannah Arendt, la pensadora judeo-alemana, el concepto de la banalidad del mal, de gente que hace las cosas sin preguntarse que lo que está haciendo hace daño a otras personas. Y ese es el peligro. Lo que pasó puede volver a ocurrir si no estamos curados de esa vacuna, de lo que fueron las lecciones de Auschwitz o las lecciones de Mauthausen. Después de permanecer bajo administración americana, Mauthausen fue utilizado durante varios meses, a partir del año de 1945, como el alojamiento de soldados del ejército soviético. El 20 de junio de 1947, la Autoridad de Ocupación Soviética entregó ese campo de concentración a la República de Austria, con la condición de erigir un memorial en recuerdo de las víctimas. Para transformar el campo de Mauthausen, el gobierno de Austria desmontó la mayor parte de las barracas de los presos, las de los SS, que todavía permanecían, y las instalaciones técnicas para la explotación de la cantera. En la primavera de 1949, tuvo lugar la inauguración del memorial con el nombre de Monumento Público de Mauthausen. En otoño de aquel año, 1949, Francia levantó en el emplazamiento de las antiguas barracas administrativas de la SS, el primer monumento nacional, iniciativa a la que se sumarían después otras naciones, grupos y asociaciones internacionales. A principios de los años 60, se ubicó en el interior del memorial de Mauthausen, un cementerio al que se trasladaron los restos mortales de las víctimas de otros campos y sus campos de concentración. Desde el año 1970, el antiguo edificio de la enfermería cumple la función de museo. Tiene dos exposiciones permanentes, el campo de concentración de Mauthausen, 1938-1945, y Mauthausen, lugar del crimen, una búsqueda de huellas. En el nuevo espacio de los nombres están inscritos los 81.000 muertos del campo de concentración. Mauthausen fue uno de los más sanguinarios campos de concentración y trabajo del locasto nazi. Cada año, el comité austríaco organiza y coordina los actos conmemorativos del aniversario de la liberación de este campo de exterminio en colaboración con otras organizaciones de sobrevivientes internacionales. Sí, precisamente, siempre los primeros fines de semana de mayo se hace la conmemoración en Mauthausen, en el campo central, donde se reúnen decenas de miles de personas de toda Europa y del resto del mundo también. Mauthausen hoy día es un memorial donde todos los estados que tuvieron miembros que fueron víctimas tienen un enorme monumento y, curiosamente, el monumento de los republicanos españoles es el único que no se gestiona a través de un Estado, sino que se construyó en 1962, el año que nació en Mical de Mauthausen, por los exiliados republicanos en Francia que, con aportaciones populares, levantaron ese monumento. Y, posiblemente, Mauthausen sea el único sitio oficial donde España esté representado con la bandera republicana, en el sitio donde están expuestas las banderas. Allí van ya pocos, ya quedan muy pocos supervivientes, pero acuden, como digo, en estos actos centrales de conmemoración desde jefes de Estado, personas de cargos institucionales, también del Estado español y de algunas comunidades autónomas, y van estudiantes, antes iban los supervivientes, ahora van familiares, y van a conmemorar, a rememorar la memoria de las víctimas, pero también hacer patente el juramento de Mauthausen, que nos apela al deber ético de recordar y a mantener vivo el legado del nunca más. Hemos hablado antes de él, Juan Camacho Ferrer, natural legador en Almería, fue el último superviviente andaluz del campo de Mauthausen, falleció en Montevideo, en esta ciudad, en Uruguay, en el año 2009. Otro almeriense, Antonio Muñoz Zamora, logró salir con vida de aquel campo y regresar a España en 1963. Él fue uno de los principales impulsores de la construcción del monumento en homenaje a las víctimas, ubicado en el Parque de las Almadrabillas, junto al antiguo cargadero de mineral de la capital almeriense. Este monumento fue inaugurado en 1999. Es una obra de la escultora María Ángeles Will, tiene 142 pilares, uno por cada una de las víctimas almerienses de Mauthausen, Gusen. El 20 de marzo del año 2012, este fue uno de los 14 monumentos declarados lugares de memoria histórica de Andalucía. Sí, es un monumento muy especial por la lucha que tuvo Antonio Muñoz Zamora por conseguirlo en una época en la que no estaba todavía, digamos, la memoria en candelero, como pasó después, una década después. Y fue el primero, un conjunto escultórico que representa a un deportado subiendo las escaleras de la muerte con una enorme carga de granito a la espalda y esas 142 columnas en conmemoración de esas víctimas almerienses. Por fortuna, poco a poco, en estas últimas décadas ha habido más reconocimiento a los deportados andaluces y hay ya numerosas poblaciones que van contando con una placa, con una calle, o con un monolito, una estela, etc. Igual es bueno recordar que el primer sitio fue una pequeña aldea de Granada en Pinos Puentes que se llama Zujaira donde 10 vecinos de ese pueblo murieron en el campo de Gusen y el único superviviente en los años 80, también por cuestión popular, con el apoyo de las viudas y de los familiares, consiguió levantar un monolito en la memoria de esos 10 zujareños y que todos los años se hace un encuentro de rememoración que articula a la sociedad local entera, desde la escuela, el ayuntamiento, los comercios, etc. Y se le recuerda y se le hace una ofrenda floral, creo que es un detalle bonito que se lleva haciendo, además, desde hace bastante tiempo. La Amical de Mauthausen es la asociación que representa a los deportados de aquel campo austríaco y además a todos los campos del Tercer Reich. Toma el nombre de Mauthausen por ser el campo de concentración del nazismo al que fueron deportados más ciudadanos españoles. Los orígenes de Amical de Mauthausen se remontan a 1962. Ese fue el año de su fundación en Barcelona, en la clandestinidad, por un grupo de antiguos deportados. Se creó para defender los derechos morales y materiales de los españoles deportados a los campos de concentración del Tercer Reich y de sus familias, estrechar lazos de solidaridad entre ellos y preservar su memoria. Con dos intentos frustrados de legalización en los años 1963 y 1967, la Amical se vio obligada a trabajar en la clandestinidad hasta el final de la dictadura franquista, por lo que sus actividades se vieron muy limitadas. En este periodo, la tarea principal de la asociación consistió en localizar supervivientes y familiares de las víctimas, asesorarles sobre las indemnizaciones que daba Alemania, organizar viajes a Mauthausen y, en la medida de lo posible, llevar a cabo actividades divulgativas. Amical no fue legalizada hasta el año 1978. Además de preservar la memoria de lo que pasó en los campos de concentración nazi a Amical, tiene otros claros objetivos, combatir el racismo, la xenofobia y el antisemitismo. Una de sus acciones principales es la labor educativa que realiza en colegios, institutos y universidades. Esta asociación celebra ahora el 60 aniversario. Usted es su secretario en Andalucía y uno de sus representantes en España. Su símbolo, el símbolo de la asociación, está inspirado en el triángulo azul con la S que los nazis hacían coser en los uniformes de los republicanos en Mauthausen. El azul, además, es el color con el que se identificaban los apatriados. Sí, los nazis clasificaban a los presos por colectividades. Todos conocemos la estrella de David y Amarilla, que era el distintivo que tenían los judíos. Existía un distintivo negro para los llamados presos antisociales, que eran los vagabundos, las prostitutas, las lesbianas, estaban metidas en esa categoría también. Había un triángulo morado para los testigos de Jehová, uno rosa para los homosexuales, que después ha sido asumido como símbolo de identidad, uno rojo para los prisioneros políticos, que sería el que deberían haber llevado a los españoles por su condición de antifascista, uno verde para los delincuentes de delito común, los criminales, que eran alemanes, que eran los que ejercían la represión interna en los campos, y el azul era los apátridas. Y, curiosamente, con la S de Spanien era el que llevaban cosido los españoles en Mauthausen. Era un detalle más de ese proceso deshumanizador, que es el triángulo, que es el número con el que te llamaban, que tenías que pronunciarlo en un correcto alemán, si no lo hacías, te exponían una gran golpiza, es el traje de rayas, es el pelado al cero, etcétera, son todos procesos de deshumanización, de quitarte la identidad para ser un número y la nada dentro del campo. La historia de las víctimas andaluzas de los campos nazis de concentración condensa en líneas generales todos los grandes dramas del siglo XX, miseria, inmigración, represión, guerra, exilio, reclusión, trabajos y genocidio y a la vez personifica los grandes ideales de justicia, igualdad y libertad. La labor divulgativa de este episodio se hace cada vez más necesaria por el avance de ideologías deshumanizadoras que atentan en estos días contra la convivencia social. Asociaciones y colectivos humanitarios creen que los gestos institucionales han sido bastante escasos, débiles y también tardíos. La práctica totalidad de los deportados y deportadas ha fallecido, la mayoría en el exilio al que fueron arrojados y no han sido objeto de un digno reconocimiento en vida por parte de los Estados. Desde hace algunos años, el 5 de mayo, se celebra el día de homenaje a los españoles deportados y fallecidos en Matobsen, también en otros campos del holocausto nazi. En nuestra comunidad en Andalucía, la Ley de Memoria Democrática del año 2017 ya contemplaba ciertas medidas correctoras de la memoria de la deportación, pero estas nunca se hicieron efectivas. No, porque esa ley nació tarde y después con el cambio de gobierno prácticamente es una ley congelada que no está operativa. Es cierto que se reconoce a este colectivo como víctimas, por lo tanto, con capacidades de resarcirla, pero lo más interesante a lo mejor yo creo que es lo que podía contemplar esa ley y es que estas cosas estuvieran en los currículos escolares. Yo creo que existe constancia pedagógica de que el estudio del holocausto, el estudio del genocidio es una buena forma de educar en valores, de educar en cultura de paz, de conocer de manera crítica el episodio del pasado para reflexionar sobre los grandes dramas del presente y sobre todo sobre las grandes discriminaciones que padecemos hoy día. Entender el drama de los refugiados hoy día pues sería mucho más factible si conocemos que 500.000 españoles estuvieron en esa situación no hace tanto tiempo y de los que hay testimonios directos, grabados y que pueden ser un arma pedagógica impresionante. Explicábamos al iniciar el programa, profesor, que ni siquiera al despertar de estas últimas décadas también la extensión de la memoria del holocausto en el mundo ha logrado aún sobreponerse de una vez por todas a ese olvido que existe sobre nuestros paisanos deportados andaluces. Un numeroso grupo de andaluces, familiares y amigos de deportados se desplazó hasta Mauthausen en los primeros días de mayo del año 2005 para conmemorar allí el 60 aniversario de la liberación de ese campo y honrar la memoria de sus antepasados, víctimas del horror nazi durante cuatro días recorrieron sus macabros lugares. El arte de construir muros en piedra seca es tradicional en zonas rurales de España y también de otros países europeos. En noviembre del año 2018 fue incluido por la UNESCO en la lista representativa del patrimonio cultural y material de la humanidad. Estos muros de piedra seca desempeñan un papel esencial sobre todo en la prevención de corrimientos de tierras, inundaciones y avalanchas y además ayudan a frenar el cambio climático. La UNESCO declaró Patrimonio Cultural de la Humanidad los balates y los trabajos en piedra seca. Ahora el Instituto Andaluz de Patrimonio y Asociaciones Conservacionistas están realizando cursos para recuperarlos. Las investigaciones han demostrado que son beneficiosas contra el cambio climático. Sobre todo para la retención de agua y la erosión y sobre todo también porque si tú tienes balates, balates, balates cuando llueve se va pasando de un bancalito a otro y también se recargan los acuíferos que hay debajo. Cursos necesarios pues no vale cualquier piedra. Piedras largas que tengan cara que asienten bien unas con otras y bueno así pues ir levantando el muro y nada con la colocación de una piedra sobre otra dejando los mínimos espacios posibles pues seguir levantando el muro siempre con una inclinación hacia adentro para que tengan más resistencia. Los balates de Sorbas y Lubrín han sido propuestos para ser declarados bien de interés etnográfico de Andalucía. La técnica de piedra seca profesor es un proceso de construcción caracterizado por la ausencia de mortero o de argamasa con un origen ancestral es una de las primeras podríamos decir aproximaciones del hombre a la construcción a través de la piedra. Sí, yo creo que todos los niños por lo menos de esta zona de Andalucía de las sierras tenemos memoria de haber construido los balates como decimos por aquí de los muros de contención y los niños con los ripios los mayores con las piedras porque además siempre están en permanente reconstrucción porque se deterioran hay corrimientos de tierra y también era para nosotros el escaparate donde teníamos las ilusiones de ser zoologos porque veíamos toda la cantidad de bichos de lagartijas y de pequeños roedores que se metían por ahí que eran siempre los sitios de observación pero también es verdad que curiosamente en la sierra de Cádiz de Córdoba y de Sevilla un muro de piedra seca se ponen para separar lindes pero evita que una vaca se pueda mover o se las tienen guardadas las vacas los caballos etcétera los cerdos pero no impide el tránsito de las personas y ahora se están sustituyendo en muchos casos por vallas con pinchos y con concertinas y eso sí que es ponerle piedra a puerta del campo donde te hace daño cuando lo quieres saltar y donde los animales que la fauna mediterránea también sufre con ese tipo de cuestiones con lo interesante que son esos muros que son mucho más inofensivos y ecológicos como se ha dicho en el reportaje a lo largo de la historia alrededor de la ciudad de Jaén privilegiada por la abundancia de Manantaris y por la presencia de la Sierra Sur se desarrolló un tipo de vivienda dedicada unas veces a la producción olivarera y otras las más al descanso y el ocio de sus propietarios las populares caserías han marcado un estilo de vida un estilo de vida tradicional que todavía perdura en la memoria los propietarios de estas viviendas están ya trabajando en la creación de una red de caserías no sólo para recuperar este patrimonio sino para ponerlas también a disposición del desarrollo turístico de Jaén si encima ayudamos a generar atractivos turísticos de alojamiento casas rurales pequeños hotelitos sitios donde se puedan hacer eventos culturales gastronómicos relacionados con el aceite pues eso es algo que nace de lo más intrínseco de Jaén de lo más nuestro y que podemos darlo a conocer a gente esta casería situada en el entorno del puente de la sierra es una de las más emblemáticas ya que según la leyenda aquí se hizo la venerada imagen de nuestro padre Jesús conocido popularmente como el abuelo otras como esta forman parte de la memoria de varias generaciones de jienenses por eso y porque estas caserías forman parte del encanto de Jaén ha surgido esta iniciativa que además pretende servir de impulso al turismo de la ciudad la huerta del Carmen de Isla Cristina en Huelva la Torre de la Miel de Nerja en Málaga y la cementera de Atarfe en Granada han entrado ya en la lista roja del patrimonio por su pésimo estado de conservación y por su riesgo de derrumbe esta lista que elabora anualmente la Asociación Hispania Nostra recoge más de mil monumentos españoles que en este momento se encuentran sometidos a riesgo de desaparición destrucción o alteración esencial de sus valores esta villa romana de Bruñel en el municipio de Quesada es la última incluida de los 49 de la provincia de Jaén en la lista roja del patrimonio Hispania Nostra están en riesgo de alteración o desaparición la lista se va a ir incrementando con nuevos elementos que por desgracia hace unos meses estarían en condiciones pero con el paso del tiempo son edificios que adolecen de una serie de problemas tienen una serie de patologías y mientras no se solucione esa patología pues como digo la lista va a ir incrementándose progresivamente historiadores y representantes de asociaciones culturales reconocen que Jaén cuenta con un amplio patrimonio y falta voluntad para realizar inversiones públicas y privadas seleccionando los proyectos para la ITI de Jaén hace unos meses desde Juventud precisamente proponíamos que antes de intervenir en otro tipo de patrimonio que puede esperar que no está en grave peligro de pérdida se interviniera sobre las vienas que están en riesgo de desaparición porque es mucho más importante intervenir lo que se pierde en patrimonio no se recupera nunca en Andalucía son 178 los bienes incluidos en la lista roja de Hispania Nostra a los 49 de Jaén hay que sumar 37 en Granada 24 en Cádiz 22 en Sevilla 17 en Córdoba 9 en Almería y 5 en Huelva la lista roja del patrimonio de Andalucía incluye profesor 178 bienes de incalculable valor si eso es verdaderamente un drama y que tenga que ser nuevamente la sociedad civil la que esté poniendo en alerta sobre temas tan importantes porque ahí se condensa parte de la historia y la cultura andaluza y aún así también quiero señalar que normalmente nos detenemos en los valores patrimoniales monumentales y artísticos y con ese valor pero también hay otros etnológicos y materiales que son también muy importantes y que están desapareciendo desde saberes populares tradiciones oficios cantes tradición oral de cuentos etcétera que son importantes en lo que es la configuración de la propia cultura andaluza y a la que todavía están más frágiles porque no existen esa defensa digamos establecida para para reivindicarla La historia de las cuevas cantera de la Sierra de San Cristóbal del puerto de Santa María en Cádiz se pierde en la memoria del tiempo es posible que los sillares más antiguos del yacimiento fenicio del castillo de Doña Blanca procedan de alguna de estas cuevas artificiales creadas por el hombre desde siempre las cuevas han despertado curiosidad admiración e incluso cierto temor Bajo el suelo de la Sierra de San Cristóbal hay un mundo oculto de canteras olvidadas galerías monumentales techos de 20 metros grabados centenarios y todo por saber El número total no se puede saber porque se sabe que algunas se han perdido pues tenemos dos ejemplos claros que es que en los extremos de la sierra ahí hay unas grandes canteras realizadas con barreno y ahí se perdieron las que había otras se han colmatado y otras bueno pues se sabe que existen pero no puedes acceder Un tesoro que se remonta a los fenicios que ya extraían estas piedras hasta que tuvieron que profundizar ya en el siglo XVI para seguir extrayendo 100 hectáreas de terreno horadadas que hoy almacenan basuras vertidos ilegales y locas noches de fiesta pero que guardan un potencial que una asociación del puerto pretende recuperar contar un poco de la historia de la actividad de cantería aquí en el puerto en algún caso por ejemplo a lo mejor se podría situar un restaurante a lo mejor también alguna para espectáculos la asociación ofrece visitas guiadas para crear conciencia de que el potencial de Cádiz no acaba en su superficie muchas de las cuevas canteras de la Sierra de San Cristóbal son auténticas catedrales subterráneas cavidades que alcanzan más de 20 metros de altura y 400 metros de longitud quizás no demasiada gente sabe que de estas cuevas artificiales profesor se extrajo el material para construir edificios monumentales por ejemplo la catedral de Sevilla hay cientos de casas palacios iglesias y conventos de Cádiz Jerez y el puesto si la verdad que llama mucho la atención esta historia y que esté en estas condiciones ahí haría falta un un buen proyecto igual el dicho popular si las piedras hablaran sería un buen título porque tantos siglos y más allá incluso de la actividad extractiva de cantera los usos que se le ha dado a ese espacio de refugiados de gente que ha guardado animales de distinta naturaleza que bueno de vivienda incluso troglodita en algunos en algunos aspectos y yo le igual claro haría falta hacer un buen proyecto etnográfico etnológico histórico recuperar todos los usos que ha tenido a lo largo de la historia con los saberes también de la gente de la comarca pero a lo mejor no especular y hacer de eso un espacio mercantilizado sino un espacio sociocultural sería lo suyo desde mi punto de vista Pickwick es el nombre del club inglés más longevo de nuestro país de España construido en el siglo XIX en Río Tinto en Huelva lo van a ver ahora alberga en su interior algo más que historia ha sido testigo desde el siglo XIX del auge dominio y posterior declive del imperio británico sobre esta zona del occidente de Andalucía entrar en esta biblioteca es como hacer un viaje en el tiempo justo al siglo XIX cuando aristócratas británicos llegaron a este rincón de Huelva a explotar las minas de cobre trayéndose consigo un trocito de Inglaterra no solo pusieron en pie casas de estilo victoriano una capilla presbiteriana y un cementerio protestante sino que también crearon su propio club Piwik que a día de hoy cuenta con medio millar de socios aunque la mayoría solo lo frecuenta en verano estas estancias guardan objetos tan curiosos como un ejemplar de la primera edición de la novela de Hemingway Fiesta la mesa de billar tipo snooker más antigua de España o la bandera que salvó a este barrio inglés de los bombardeos de la guerra civil un cúmulo de historia que ahora quiere mostrarse al público aunque no estaría fácil aquí el problema que hay que el club es de los socios la capilla pertenece al ayuntamiento hay otras zonas del pueblo como la casa 21 que pertenece a fundación a la vez tantos dueños pues no lo suyo sería de hacer un tour y tú poder ver todo en el pueblo y no solo ese es un escollo a solucionar parece que hay una parte de la población que tiene reminiscencia de cuando los ingleses y eso entonces no lo ve con mucho agrado ¿sabes? es un sí pero no ahora solo cabe esperar que pronto se pueda hacer ese tour por el barrio inglés de Río Tinto con orígenes en la antigüedad y muy popular en el arte occidental desde el siglo XVII los bodegones dieron a los artistas más libertad compositiva que otros géneros pictóricos como el paisaje por ejemplo o los retratos fue tal vez uno de los fenómenos artísticos más relevantes del paso del renacimiento al barroco esta colección que ven la colección Masabeu es una de las más importantes del país presenta ahora en la ciudad de Sevilla en la sala de exposiciones de la fundación Unicaja algunas pinturas de los más renombrados artistas consagrados a este género Juan de Zurbarán Alejandro de Loarte o Pedro de Camprovín además de Juan Arellano o de Luis Melendez animales flores frutas y toda clase de objetos animados son elementos protagonistas de las naturalezas muertas uno de los géneros más antiguos de la historia del arte para referirnos a estas composiciones en nuestro país en España también utilizamos el término bodegón al representar muchas de estas pinturas elementos propios de las bodegas especialmente los alimentos sí llama la atención precisamente los alimentos en estos siglos ¿no? 17 en el que se exponen estas comidas de rico ¿no? y además en el periodo calendario anual ¿no? de las comidas de otoño de verano de frutas pescados carnes de caza y tal y en un momento en el que en Andalucía se estaban produciendo verdaderos motines revueltas por el pan por la alimentación más básica como nos ha enseñado el maestro Domínguez Ortiz en este sentido más allá de la belleza pictórica contrasta ¿no? ese mundo que refleja que no es la realidad posiblemente fue Goya un siglo después en el siglo XVIII cuando presenta otro tipo de bodegones que no se te hacen apetecible a la boca porque generan otro tipo de reacción al que los ve los peces y los alimentos que pone Vamos ahora con el arte moderno Paula Rego es una artista insobornable de extraordinaria imaginación que ha redefinido el arte figurativo y revolucionado la representación de las mujeres una selección de su obra que recorre diferentes etapas artísticas llega ahora al Museo Picasso Málaga La exposición recorre 50 años del arte de Rego empieza con sus colaches en los años 60 su vuelta a la pintura y el dibujo de los 80 su interés por el pastel en los 90 e incluso con obras hechas ya en este siglo Ciertamente lo más importante para mí es que su obra está conectada con el mundo con lo que pasa con las injusticias del momento y cómo afectan esas injusticias a las mujeres Paula Rego tiene 87 años no ha venido a Málaga para su exposición por su avanzada edad pero aquí está su obra denunciar las injusticias del mundo y cómo han afectado a las mujeres ha centrado su vida artística Dibujantas no es solo una mirada un mundo en el que las mujeres no necesitaban cuotas para desarrollar una creatividad admirable es también la vigencia de un periodismo que todavía resiste en el papel y la estética la exposición que van a ver ahora iniciativa del diario ABC reivindica el papel de la mujer en la ilustración española reúne en la ciudad de Córdoba el trabajo gráfico de 40 ilustradoras que trabajaron para el diario ABC y también para la revista Blanco y Negro desde finales del siglo XIX hasta los años 90 del siglo pasado Fernando Palatín y Garcias es sin duda uno de los grandes músicos españoles del siglo XIX fue reconocido como un virtuoso del violín pero también como compositor pedagogo compositor y director de orquesta y coros autor de numerosas obras todavía inéditas tiene un extenso catálogo de piezas para violín y piano dedicados a la música de salón propia de finales del siglo XIX este arrebatado adiós al Alcázar que oyen de fondo es de Palatín y es solo un ejemplo de una obra a veces costumbrista y otras más ligera y galante con la que triunfó en los salones del XIX pero sin la ambición mercantil de un sarsate la posteridad fue dura con él formó a muchos alumnos y pero sin partituras publicadas el olvido devoró su nombre como el de tantos compositores andaluces yo he crecido he crecido pensando que no había grandes violinistas andaluces y cuando me he puesto a investigar es increíble la cantidad de grandes violinistas andaluces Palatín que era este señor fue uno de ellos Felipe Limongo Luis Alonso otros su música ni se toca ni se graba que no fueran Mozart no parece una excusa no hace falta tener un Goya en tu casa para tener un buen cuadro no, por supuesto la de Palatín entroncada con aquel nacionalismo musical andaluz que iluminó el sol de París parece una música agradable que habría requerido la atención de los centros públicos musicales deberían hacer un trabajo de ocuparse de estas cosas al final la mejor manera de recuperar la música es a través de la grabación pues ya está grabada Muñoz Torrero Julio Moguer y el sello granadino IBS Clásica la han hecho su parte en su segunda vida suena Palatín en el Conservatorio de Sevilla donde casi nadie conoce su nombre Fernando Palatín nació en Sevilla en esta ciudad en 1852 estudió en París y fue un violinista de éxito internacional pero la música había olvidado a este gran compositor me contaba un amigo musicólogo de que España a diferencia de Francia y Alemania perdió muchos compositores del XIX porque aquí no se editaban las partituras y entonces nunca sabremos hasta qué punto la música que hicieron hubiera llegado a nuestros días o no o se hubiera perdido porque no tenía calidad que esa es una labor que ahora están haciendo los musicólogos y de Fernando Palatín y es bueno resaltar que viene de una familia de varias generaciones de músicos reconocidos y su hijo Andrés Palatín también en Sevilla fue director de la banda del Hospicio de donde él era director y fue una de las víctimas de Quipo de Llano por su militancia republicana a pesar según cuenta el historiador Díaz Arreaza de intentar evitar la violencia y de incluso salvar y esconder a religiosos no no tuvieron el barrio de la Pacarena donde él vivía que resistió durante unos días a las tropas golpistas pues cuando entraron fue de las primeras víctimas y fue fusilado en las tapias del mismo hospicio que él dirigía Ángel de Río gracias por estos minutos de charla en la memoria y mucha suerte en sus proyectos futuros muchas gracias a ti encantado pocos artistas pueden tal vez presumir de tener una carrera internacional como la que tuvo Demis Rusos durante algunas décadas el cantante griego nacido en Alejandría que vendió más de 60 millones de discos en todo el mundo fallecía en enero del año 2015 en el hospital de Atenas nació como Artenius Venturis Roussus en la ciudad de Alejandría en Egipto en 1946 su padre era griego y su madre una egipcia de origen italiano vivió en ese país a Egipto hasta que la familia decidió trasladarse a Grecia en los años 60 después de perder sus posesiones durante la crisis del canal de Suez comenzó entonces como un humilde trompetista de bar formó parte de la banda Hijos de Afrodita y más tarde se consagró como una estrella internacional conocido por sus éxitos como solista en las décadas de los años 70 y 80 a lo largo de su carrera de Demis Rusos publicó 30 discos con canciones en griego francés alemán inglés y español con su voz termina la memoria hoy recordando una cita poética de Antonio Machado decía que es propio de aquellos conventes estrechas en vestir contra todo aquello que no les cabe en la cabeza lean, reflexionen y debatan sus ideas feliz semana a todos adiós chau 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 ¡Suscríbete!